Ella era una bella como te explico Todo pasa una noche, yo estuve en una fiesta Ella no puso atención en mi Entonces yo fui a hablar y me dijo que sí Aquí está mi número uno Aquí está mi número uno Se llama Mariela, Mariela de Mayjawe Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero You came back to me just like the sun, moon, moon and the sea I'd be such a fool if I didn't ask you to marry you Just give me five more minutes Dame la mano por favor Yo te puedo enseñar Just what you mean to me No me llamo, no me hablo No me quería, no me quería Yo estaba buscando algo que no me quería Ella no puso atención en mi Entonces yo fui a buscar algo mejor pa' mi Se llama Mamacita Se llama Mamacita Se llama Mamacita Mamacita para mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero I'll be such a fool if I didn't ask to marry you I'll be such a fool if I didn't ask to marry you I'd be such a fool if I didn't ask to marry you